Estoy de reconocimiento familiar, ¿vale? Y nada, hemos venido... Estoy cerca del collado de Colfred. Vale, me falta nada, un poquitín más. Y bueno, desde aquí vamos a investigar a ver si podemos encontrar el camino para las clechas de Leuga o de Frisaneras, ¿vale? Frisaneras, ¿vale? A ver si le encuentro. Pues venga, me están reclamando. Venga, voy a seguir, a ver si la he encuentro. Cinturón. Bueno, a ver si puedo aparcar aquí. Colfred, ¿eh? Altitud 1250 metros. Uy, no, 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 no. Estamos en el collado de Colfred, allá abajo, donde las casas, ¿vale? Y va indicado el señor muy amable, el señor de la casa de aquí de Colfred, que incluso dice la carrera que solía pasar, no es si este año pasa, pero que solía pasar por su casa y todo. Hombre, hostia, muy buena persona. Y nada, pues eso me ha explicado cómo son las clechas, cómo hay que ir a las clechas, que nada, coger este camino para abajo. Y está muy bajo todo esto, toda la zona, ¿eh? Y nada, vamos a ir a... Nada, para aquí, para abajo, caminito, y... No sé qué habrá, no hay mucho, ¿eh? No hay mucho. Se ven a lo lejos, como una zona de monte que hace sombra, y eso son las clechas. Ya veremos luego el tiempo que perdemos por ahí, pero bueno. Camino, es guapísimo, guapísimo, ¿eh? Mira, mira. Y aquí digo, hostia, qué guapísimo. Siempre digo lo mismo, pero no, no, es que es guapo. Y fijaros, si aquí hay barro ahora, que el día de la carrera, ¿qué vamos a tener? Es lo que digo yo. Mira las rocas de la pared. Y por aquí bajará, seguro que por aquí bajará una catarata de agua, que ahora está seco, pero luego, mira, mira, ya hay barro. O sea, nos vamos a divertir, ¿eh? Nos vamos a divertir, pero va a estar bien. Por aquí esto seguro que luego será una catarata de agua. Bueno, pues, pues nada, nada. Ya veremos, supongo, supongo que sí que vendremos por este, por lo que es el camino ancho, supongo que sí. Me ha dicho que se baja desde, como de un monte que hay justo enfrente, y de ahí se baja hacia su casa, ¿no? Hacia esto de Colfrec, ¿no? Voy, acompañado de algo. Hola. Hola. ¿Qué vamos a acompañar? Que vamos de escapar delante del pelodón, buscando... A ver si es este camino. Exacto, a ver si el camino es, porque había otro a la izquierda. Entonces estamos de avanzadilla, comprobando si realmente es por aquí o era por el de abajo, yo creo que era por aquí. Pero bueno, como no estamos seguros, pues nos adelantamos para avisar a los otros que no anden tanto. ¿Qué estamos haciendo ahora? Volver a avisarlos. Volver a avisarlos, porque hay una intersección y tenemos que avisar, no vaya a ser que se pase en el cruce. Y creemos, ¿tú crees que hemos acertado en el sitio o no? Yo creo que no, porque siempre dices lo mismo y nunca es. Y luego nunca acierta. Siempre me equivoco, ¿verdad? Aparte de que seguro que ahora no será. Bueno, ahora vamos aquí a avisarles, esperar aquí en este cruce, no vaya a ser que se hagan para el otro lado. ¿Y sacar el qué? ¿El palo? No. Pero es que esto es bueno, que no hace nada. Si esto es un tornerico. Eso da mierda. Esto no hace nada. Esto es recientemente, ¿vale? Vamos a ver si hubiera alguien por aquí para preguntarle. Uy, se van las vacas. Porque se va por esos ternerillos pequeños y tienes miedo. Vamos a ver. Mira, ahí más. Yo tengo miedo. Sí, sí. No, no, cuente, cuente, que fue a buscar boler y ¿qué les pasó? Sí, y subamos a boler y paramos en el coche y cuando paramos en el coche a los cinco metros empezaron a venir vacas para abajo, para abajo, para abajo y por el menos doscientas vacas. ¿Doscientas? ¿Sabes por qué? Porque para allá el vino con la roba espacial de comida. Debería jugar de allí. Y hace diez coches que querías que era para allá. Y de los cuatro vueltas, viendo que no había comida, se fueron. Pero teníamos miedo, ¿eh? Que, hostia, que cuesta el plazo de... Doscientas vacas, ya ves. Allí, vale. ¿Qué te hizo más inteligente las vacas que les falta? Sí, es que querían pasar y nos ha hecho mu pidiendo paso. Y claro, si te dice mu que pide paso, más vale dejarle que pase. Venga, pasa, pasa. Está llamando a los otros. Está llamando a los otros. Está llamando a los otros y le está diciendo que está el paso libre, ¿eh? Pero bueno, aún así batea para arriba por si acaso, para no pasar tan cerca nuestro. Mira, están que no se fían aquellos. Es que no se fían de los humanos. Sí, no se fían, no se fían. Vamos a parar y vamos a ir aquí a este rinconcillo. Esta vez que no se fiaban estos dos, iba la mamá con el ternerito y querían pasar por el camino y no se fiaban de pasar al lado nuestro. Nos hemos apartado para el lado para que no se vean con miedo. Están bordeando por el camino de arriba para no pasar tan cerca nuestro. Y ya está. ¿Ves? Ahora ya han pasado el ternerito de la mamá. Ya bajan y ya no. Tengo un problema. Y es que voy a tener que bajar aquí a campo otra vez. Porque tengo una vaca que no se aparta. Que no se aparta. Entonces voy a rodear por aquí. La tengo ahí arriba. Y la tía no se aparta y se me gira. Cualquiera le dice algo. Hay un montón. Entonces voy por aquí, que ya no pasa. Y la voy a rodear por abajo el camino hasta que consiga pasar. Está por aquí donde estaba. Con un poco de suerte. Sí, está justo ahí detrás. Entonces yo voy por aquí. ¿Ves? Está ahí detrás. En el apartado ya. Está ahí. ¿Ves? Tengo que meterle por los arbustos estos. Para poder pasar por el camino. Si ya está. Una vez que pase por el camino. Ya vuelvo a seguir. Y por ahí abajo hay más que han bajado. Es increíble por donde se meten los bichos estos. Se meten más que yo. A mí me está costando más moverme que a ellas. Paso para acá y ya está. Ya he pasado el camino. La tía no se ha apartado. La tía no se ha apartado. Paso yo solo porque a la familia le da miedo y bueno, es lógico, es que son grandes, hay unas cuantas. Pero ya está. Vamos a pasar rápido. Y a ver aquí si encuentro lo de las flechas. La caseta del inglés. O sea, queda por aquí. Lo que pasa es que está bastante lejos. Voy a volver para atrás. Estoy subiendo de nuevo rápido. Puede ser la familia que es por aquí. Que estamos acertados. Solo que está bastante lejos. Así que venga. Caminito para arriba. La cabaña, me parece que se llama la cabaña del inglés. Esto es la señal de que estamos muy cerca. Me parece que ahora es un poco bordeando por aquí abajo. Y ya está. Porque por aquí también hay algo. Pero por ahí no sé si... Claro, seguro que es por aquí. Estamos cerca, pero ahora tengo que ver realmente. ¿Dónde es? Ahora a ver a ver a dónde es. Y sube el camino por aquí. Yo creo que es por aquí, entre medias. Sí, porque era un trozo que se veía aquí, tiene que ser aquí, entre medias. Es este camino, si no equivoco. Creo que es por aquí, pero no lo sé. Ahora investigaremos. Corto. Continúa. ¿Qué hace frío? ¿Qué hace frío? Ah, mira, aquí está el agujero. ¿Dónde se pasa? Bueno, pues este es un agujerito, yo creo que hay muchísimos, pero mira, esta la acabamos de pasar ahora, que es guapa, guapa, que hay agujeros, mira, ostras, este no lo había visto yo con el foco, se mete para allá, he visto algún murcilaguillo también, volar. Bueno, pues nada, venimos de por ahí, todo eso, venimos para acá y vamos a pasar este agujerito, que aquí parece que te quedes aquí encerrado y dices, pues ¿por dónde subo, no? ¿Por dónde subo? Pues no, te metes por aquí y hay un agujero. Un agujero, bueno, este es bastante ancho, eh, fijaros, ¿se ve? Pasamos por aquí, es que, pues bueno, tampoco, tampoco es tan ancho, eh, tampoco es tan ancho. No puede verlo tampoco, es que sea tan ancho. ¿Qué es esto? Vamos a ir por aquí. A ver aquí, ¿qué más hay? Otro trozo. Mira, aquí hay otras clechas, pero vamos a pasar por aquí. Si consigo pasar, si se ve, mosquitos hay, mosquitos bastantes. Que no rompen la cámara, la cámara, la mochila. Ostras, mira, aquí se mete nunca más. Aquí hay una salida. Y aquí hay otra. Bueno, esto ya se ha ancho. Madre mía. Esto está plagado a tope. Fíjate la piedra que hay aquí. Y aquí hay más. Que esto es muy grande. Para ver esto, uf, lo que te podría estirar de tiempo para acabar de ver todo esto. Aquí hay otro rincón. Esto es todo plagado. A ver aquí qué me sale. Esto es como el riachuelo, creo. La impresión. Ah, quizás. Mira, aquí hay otra. Aquí hay otra. Bueno, esta sí. Voy a quitar la cámara. El foco. Todo piedra, ¿eh? Piedra, piedra, piedra sobre piedra. Bueno, pues venga. Voy a seguir otro poco por aquí. Vale, pues ya está. Ya hemos salido. He puesto el GPS que me guía un poco, aunque yo me ha caído en 1244 metros. Yo creo que algo está mal. Bueno, no sé, como es una lesión que acabo de grabar ahora, pues nada, vamos a volver, pero vamos, que el que tenga que venir, que se acuerde que viene el camino de la torre esa, de la casa del inglés esa, baja así un poco para abajo. Y llega al final, como una zona así como un planada, verde muy amplia y se tiene que meter al bosque. Te tienes que meter al bosque, hacia arriba. Por ahí hay un sendero, por ahí, por ahí, y ahí están las clechas ahí detrás. Pero cuesta un poco verlas. Si no estás hecho la idea de lo que vas a ver, cuesta un poco que encontrarlas, ¿eh? No es tan simple, pero bueno. Bueno, pues venga, vamos a seguir y ya casi cerramos ya la grabación. Un poco más voy a grabar, ¿vale? Bueno, fijaros que la caseta esta del inglés está nada ahí mismo, o sea, ahí mismo es que no hay nada. Hay 200 metros de la caseta del inglés, baja 200 metros por aquí, por el sendero este, para allá, y luego a la derecha para arriba al bosque y estás ahí, ¿vale? Bueno, pues estamos ya bajando con el barrillo aquí y bueno, ya hemos visto todo, bueno, todo, ¿no? Hemos visto muy poquitas, la verdad es que no he tenido mucho tiempo, hemos visto muy poquitas, ¿verdad? ¿Tú qué opinas? Que... Que nos han faltado, ¿verdad? Sí, nos han faltado muchas. Muchas, muchas. Yo creo que sí, pero claro, no había tiempo tampoco de ver, hemos tardado bastante en llegar y no había mucho tiempo de verlas todas, claro. Pues venga, vamos a seguir y yo creo que nos quedan dos kilómetros y pico, ¿verdad? Otra trailrunera que se está aficionando. Bueno, yo estoy aquí sin asalzarme, va a ser. Sí, no, pero... La mamá sí se está aficionando al trail. ¡Guau, guau, guau! Yo miro, no cierres el ruido, ¿vale? O sea, lo metamos. Estoy mirando. Mmm... Vale, pues venga, nos vamos de... de Colfrec. Y vamos hacia Olote. En este caso vamos a volver por otro camino, diferente a el que hemos ido. Vamos hacia San Privat en paz. Es asfalto, pero bueno. Pero bueno, si venimos desde el otro lado, por el lado de Ciuret, estamos a la misma. Es un carril igual. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Se ve de dónde va la lata? La tirada. Ah, la tirada. Que no vayamos a tumbar algo. La tirada chufis. Chufis. Es que no confierta mucho malo. Mira que te traigo. No lo puedes pasar, ¿no? La tirada. Acabamos. Gracias por ver el video.